Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a un programa más de Nadando contra la Corriente. Ya saben, este es un programa de justicia migrante de la comunidad migrante aquí en el estado de Vermont para todos, ¿verdad? Para estar informados de lo que estamos haciendo los y las trabajadoras lecheros acá en el estado, luchando por nuestros derechos. Entonces, sí, estoy aquí otra vez haciendo el programa. No pudimos tener a Ignacio, a Nacho, por cuestión de su trabajo. Entonces, está un poco retirado de acá. Le hacía difícil llegar, pero esperamos el próximo mes. Vamos a estarlo teniendo aquí en el programa. Y un pequeño cambio que va a haber para anunciarles es que el programa ahora se va a estar haciendo cada viernes del primer mes. Entonces, ahora tocaba este próximo viernes, pero por días festivos va a estar cerrado aquí el programa de CCTV. Así que decidimos hacerlo hoy, pero el próximo mes va a ser el primer viernes de octubre. Así para que ahí estén en la cita. Ya saben, los videos los publicamos en la página de Facebook de la organización, pero también queda grabado en YouTube en el canal de CCTV, que es el link o el enlace que recompartimos con la comunidad. Así que cuando lo veas, no olvides reaccionar, comentar, hacer preguntas y también compartir el programa para que llegue al resto de la comunidad. Entonces, sí, bienvenidos al programa de hoy. Les voy a enseñar aquí en la pantalla o hablarles un poco de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy o que voy a estar hablando el día de hoy. Entonces, primero vamos a hablar de como la estrategia en la campaña Leche con Dignidad para los próximos, bueno, el próximo mes era agosto y septiembre, lo que vamos a estar haciendo en cuestión de la campaña. Después vamos a hablar de la pachanga para celebrar el quinto aniversario del programa de Leche con Dignidad. Les vamos a contar todo de eso para que reserven el día, la fecha. Después les voy a dar una pequeña información de un seguro médico que se llama IHIP, por sus siglas en inglés, que aplica para mujeres embarazadas y menores de 19 años aquí en el estado de Vermont. Algo muy bueno, entonces, que hay que saber. Y al final del programa vamos a dejar algunas fechas, algunas fechas importantes para que no se pierdan de lo que vamos a estar haciendo justicia migrante, ¿verdad? Entonces, sí, pues vamos a empezar a hablar de lo que estamos haciendo en la campaña Leche con Dignidad. Y para esto les voy a mostrar un videíto, un video que tenemos de la campaña, de un viaje que hicimos muy poderoso al estado de Maine. Como saben, fuimos allá a las oficinas centrales para tener una acción en el mero corazón de Hannaford para que nos escucharan directamente. Así que, sí, les voy a poner el video de una vez. Ahora vamos a hacer un viaje a Maine para luchar que Hannaford suena a Leche con Dignidad. Queremos que GENEFOR responda. Venemos a exigirle que se haga responsable de los derechos de los trabajadores. Hannaford en este momento está enojado con nosotros porque hemos estado haciendo acciones constantes, movilizando autovuses de trabajadores y aliados de Vermont. Hasta Maine es histórico y esa es una etapa de las campañas muy importantes. Primero te ignoran, la segunda se enoja y a la tercera, ¿qué creen que tiene que pasar? Sí, se van a rendir, ¿verdad? No se ignoran, se enojan y se riten. Tienen que ceder y venir a la mesa para ver cómo se puede implementar un programa. Vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un trabajo. No dos personas, no tres personas, todos nosotros, porque necesitamos mostrar a las corporaciones quién tiene el poder. Esto es lo que una persona humana debe tener. Estamos aquí hoy como jóvenes en solidaridad con los trabajadores farmacéuticos. Estamos aquí hoy porque Hannaford ha continuamente desregado los derechos humanos de sus trabajadores farmacéuticos. Estamos aquí para mantener a Hannaford accountable por lo largo que lo haces. Los jóvenes siguen con ustedes, estamos con ustedes, y no vamos a parar hasta que Hannaford siga Milks with Dignity. Y hubo personas que nos preguntan, si está mal el trabajo o donde trabajas en el PIL, ¿por qué no te cambia? Y la pregunta es, aunque yo me cambie de trabajo, va a llegar otra persona que la misma cosa le va a estar pasando. Y lo que queremos es que cambies la cosa, quizás llegue a trabajar, que tenga ese respeto, que se le pague bien, que tenga un pago justo y de que reciba los beneficios, los derechos que se merecen. I see your progress flag. You can't fly that flag if you're taking out any of those colors. The future of Maine is dignified bar workers. Mike Bell, sign Milk with Dignity. Estamos entregando estas cartas con ayuda a la justicia migrante. Queremos que estas cartas se entreguen al presidente de Hannaford. Y que se una a Leche con Dignidad. Que queremos, Mecha continuita. Que queremos, Mecha continuita. Que queremos, Mecha continuita. ¿Undo queremos más responsabilidad? ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede o no se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede o no se puede! Sí compañeros, pues ahí un video poderoso de la comunidad, fue histórico ir hasta las oficinas centrales de Hannaford, bueno cabe recalcar que no fue la primera vez, fue la segunda vez que estábamos parados en frente de las oficinas centrales donde está el presidente de Hannaford para demostrar el poder de la comunidad. La verdad que es de reconocer el paso que tomaron varios compañeras y compañeras para subir al bus, ir y tomar esa acción para demandar nuestros derechos, verdad, ante Hannaford, que Hannaford tome responsabilidad por las condiciones, las malas condiciones que hay en los ranchos lecheros donde compra su leche y la única forma de solucionarlo es uniéndose al programa de Leche con Dignidad, verdad. Entonces sí, estuvimos ahí, hicimos como desde que llegamos en los dos autobuses, bajamos todos con nuestras camisas nuevas de Justicia Migrante, nos veíamos tan poderosos, el arte, verdad, caminamos hacia ahí, en frente de las oficinas, empezamos a hacer círculos con toda la gente gritando, de ahí escuchamos a voceres buenísimos y buenísimas y muy poderosos, ustedes los pudieron ver en el video, Olga, personas de Pride, verdad, del centro de Pride, o el centro de Orgullo, también de un centro de jóvenes y también de la coalición de trabajadores de Imocali de la Florida, que escucharon ahí a la compañera, que vino desde allá, la compañera Julia, desde Florida, viajó un grupo como de 8 o 10 personas para estar en solidaridad con nosotros en la campaña. Entonces eso fue súper poderoso, ellos y ellas allá tienen el mismo programa, verdad, por decirlo así, como es el mismo modelo, pero en el tomate, en el pepino, en las flores y otros vegetales y frutas allá en la Florida. Entonces es una organización que ha sido pionera en expandir o crear y expandir el modelo para que las compañías tomen responsabilidad de dónde vienen los productos. Entonces otra cosa que hicimos en la marcha fue desplegar las postales. Tenemos cientos de tarjetas postales firmadas por mucha gente y estas fueron súper bonitas porque ya las unimos con cinta y las desplegamos por toda la carretera, entonces todo enfrente del edificio y se veía tan poderoso. Eso lo hicimos también aquí en Hannaford en Berry, en un primero de mayo, hace dos años y eso es una acción que la gente se va uniendo, agarrando la cadenita y se siente muy poderoso. Después comimos en un parque, verdad, ahí cerca al terminar la acción y después subimos a los buses para regresar a casa. Pero nos quedamos con ese buen sabor de boca de otra acción poderosa donde estamos segurísimos que Hannaford nos escuchó, pues a los pocos días sacó un comunicado pues evadiendo toda su responsabilidad y diciendo que tienen un programa ellos para resolver las quejas así que la, 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 verdad, un poco de información ahí para tratar de como no hacer caso al llamado de los trabajadores lecheros y bueno, pero en ese comunicado solo para mencionar rápidamente como respondieron a una queja que hemos metido, la queja de Diego Flores, verdad, quien fue despedido de un rancho después de, de, de un atercado por como defender, verdad, a su mamá entonces en una discriminación que pasó en el rancho. Entonces, eso sigue investigándose, lo bueno fue que Hannaford lo reconoció pero vamos a ver qué, qué realmente, en qué va a terminar esto y les voy a hablar más adelante de lo que es, lo que debemos estar haciendo la comunidad para, para que Hannaford realmente como, eh, tenga que, que, que responder, verdad, que, que si tiene algo que funcione realmente o se tiene que unir a Leche con Dignidad y nosotros sabemos claramente que es que se tiene que unir al programa, verdad, que su programa no funciona. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero, bueno, no todo termina ahí, verdad, eh, pues, como les digo, eh, a ver, déjenme poner unas fotos acá de la marcha, eh, pues, una de las cosas es que, eh, como dije, el Centro de Orgullo estuvo ahí, verdad, tuvimos voceres de, de, del Centro de Orgullo y ellos ahorita, este grupo, este centro, está tomando un paso muy importante en solidaridad con la campaña Leche con Dignidad, ya que este grupo que es de la comunidad LGBTQ, verdad, aquí en Vermont, eh, la comunidad lesbiana, gays, transexual, verdad, eh, esta, este grupo, eh, es patrocinado por Hannaford porque Hannaford dice que le importan los derechos de la comunidad LGBTQ y ha estado donando, eh, dinero a, a esto, a, al centro y, eh, patrocina también, eh, el desfile que hay cada año. Entonces, el, el centro de Pride, después de hablar con nosotros, decidieron rechazar ese apoyo económico que reciben por parte de Hannaford y le pidieron que, que hablara con nosotros, que no van a, no van a recibir más, eh, el fondo hasta que decidan venir y decidan hablar con nosotros para cómo implementar el programa de Leche con Dignidad en su cadena. Eso es un paso importantísimo y algo de reconocer, verdad, que, que un centro, eh, haga eso y que, 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 que rechace el dinero, verdad, eh, que le sirve, verdad, para sus cosas, eh, que hay que hacer en la comunidad LGBTQ, pero, este, sabemos que, 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 que la gente está escuchando, que toda la gente aliada, eh, está escuchando y se va a solidaridad, solidarizar con nosotros porque ya son más de tres años que Hannaford no hace nada para venir a la mesa y escucharnos. Así que, pues, hay que celebrar ese paso y con eso, eh, nosotros hemos tenido plática con el centro de orgullo, con el centro Pride y ahora, como les dije, cada año tienen un, un desfile muy grande, verdad, de todo el país y aquí en Vermont se va a celebrar el, el, el 18 de septiembre, ya en este mes entrante, eh, entonces, ahí en la pantalla les voy a compartir, este, el evento de Facebook que tienen y, entonces, nos, nos toca estar ahí, verdad, si ya el centro de Pride está, eh, solidarizándose con nosotros, pues nosotros debemos de estar ahí con más fuerza que nunca, verdad, para demostrar esa unión, esa fuerza. Cada año hemos estado en el desfile porque, pues, los derechos de la comunidad LGBTQ son, se lucha por derechos humanos, verdad, los derechos de todas las personas porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, así que en Justicia Migrante eh, luchamos por los derechos humanos y los, los derechos de la comunidad LGBTQ también nos importan. Así que, eh, ese 18 de, este 18 de septiembre vamos a estar marchando y hacemos un llamado a nuestra comunidad, eh, emigrante LGBTQ que vive en Vermont, que trabaja en los ranchos o en otras industrias, que venga, verdad, a este desfile para que, eh, apoyemos con más fuerza a la lucha, eh, de sus derechos. Entonces, pero no necesariamente necesitas, eh, ser de la comunidad LGBTQ, verdad, todos podemos estar ahí en pro de los derechos humanos y más por esta solidaridad que hay con los y las trabajadoras lecheras en los ranchos. Entonces, sí, ahí les dejo la fecha, eh, para que, eh, la tengan en mente. Y bueno, pero mientras eso llega, verdad, qué más vamos a estar haciendo con, con la campaña, porque eso es hasta el 18. Y como dije aquí en el programa, vamos a hablar de, de la estrategia, de cómo vamos a seguir avanzando eh, la campaña, presionando para que Hannaford venga a la mesa. Entonces, eh, una de las cosas importantes es que Hannaford, pues les digo, ha, ha dicho, tiene su línea de queja, eh, ya nos dimos cuenta que recibió la queja de Diego, pero no ha hecho, eh, grandes pasos, verdad, entonces, para, para demostrar que tiene un programa que funciona, que le da voz al trabajador, que, que tiene un, un sistema, un proceso para resolver sus quejas y que resulta en algo bueno. Entonces, no funciona así, verdad. Entonces, ¿qué nos toca hacer a la comunidad? Desmentir, verdad, lo que Hannaford está diciendo al público para evadir su responsabilidad. Y eso, lo único como lo podemos lograr la comunidad es que contemos las, las historias reales que suceden al día a día en industria lechera, verdad, las malas condiciones que hay. Cuando digo malas condiciones, muchas veces tendemos a pensar solo en las viviendas malas, pero no, eh, malas condiciones, malos tratos, es, eso engloba salario, es verdad, engloba el trato que recibes en el rancho, eh, además de la vivienda, verdad, también el tema de la salud y la seguridad, que, que es muy típico que en los ranchos haya accidentes, enfermedades debidos al trabajo. Entonces, tenemos que contar esas historias. Así que tú, eh, como trabajador, como trabajadora, puedes hacer eso, verdad, para que, eh, Hannaford y la gente esté escuchando de esta realidad. También, eh, puedes contar, eh, también se pueden meter las quejas, verdad, a la línea de Hannaford. Y en eso estamos, eh, incentivando a la comunidad que ha sido despedida, que, que ha recibido mal trato, que tiene malas condiciones y, y, y quiere resolverlas, que, que metamos esas quejas a la línea de Hannaford para, para ver qué hacen, verdad. Vamos a alcanzarlos y vamos a hacer, demostrar que su programa no funciona. Pero la única manera es que ustedes, eh, sean los que se animen a contar sus historias. Así que esto vamos a estar hablando en las próximas visitas en el campo de los organizadores y organizadoras de justicia migrante para, eh, meter, eh, hacer testimonios de la misma comunidad y, eh, y o meter los casos a la línea de queja de Hannaford. Entonces, eso es bien importante, eh, entonces, eh, otra cosa, eh, otra acción que líderes de la comunidad quieren tomar, verdad, eh, pues saben que tenemos un comité de trabajadores que son los que escuchan y, y toman decisiones para avanzar las campañas, eh, según, eh, los comentarios de la comunidad de trabajadores lecheros. Algo que, que salió como una idea importante es esto de adoptar un Hannaford, una tienda Hannaford, verdad. Eh, esto ya es una estrategia que hemos estado haciendo como que aliades de diferentes pueblos donde hay Hannaford están yendo muy, como recurrentemente, verdad, a las tiendas para entregar cartas, entregar volantes, tomar una acción ahí. No importa si son tres, son cinco, son diez los que llegan, pero constantemente está pasando eso en diferentes tiendas. Eh, aunque nosotros no estemos haciendo una acción grande, eh, en un mes, eh, acciones están pasando. Entonces, ahora la comunidad hablamos para que trabajadores adoptemos un Hannaford y hemos estado pensando unos Hannaford aquí en el área de Burlington, eh, para adoptarlo y estar haciendo acciones continuas ahí estos siguientes meses. Así que estén atentos y atentas, eh, si alguien puede tomar, por ejemplo, una hora en su día de descanso, eh, y venir aquí al Hannaford a tomar una acción, entregar volantes, eso es algo que podemos estar haciendo, eh, en nuestros días de descanso, en nuestros días libres y vamos a estar coordinando ahí. Como dije, no importa si llegan tres, cinco, o diez personas, eh, pero estar ahí constantemente. Entonces, para que nos escuchen, verdad, eh, los de la tienda, por ejemplo, se van a cansar, eh, los que trabajan ahí, el gerente, verdad, tendrá que tomar una acción y lo que queremos que éste llame, verdad, al presidente de Hannaford para que le diga, mira, en esta tienda no se van a ir, no sé qué está pasando y eso meta presión, más presión al Hannaford, verdad, eh, como una de las estrategias. Eh, esas son algunas de las cosas que van a estar pasando en cuestión de la campaña Leche con Dignidad, verdad, eh, para que lo tengan en cuenta en los siguientes meses, eh, pero bueno, eh, mucha, bueno, bueno, mucha acción, pero poca celebración, verdad, porque sabemos que estamos enojados, la comunidad con Hannaford por no venir a la mesa y firmar el programa de Leche con Dignidad, pero también hay tiempo para relajarnos y celebrar los logros que estamos teniendo, verdad, y es que este 3 de octubre se cumple el quinto aniversario del programa de Leche con Dignidad, entonces, eh, esto es grandísimo porque hace cinco años fue cuando firmamos el primer acuerdo legal con la compañía Ben & Jerry's, una compañía muy famosa de helados, eh, fue histórico, verdad, que una compañía de leche firmara un acuerdo con trabajadores lecheros para asegurar sus derechos en los ranchos, ah, este programa, pues, este programa, pues, se ha implementado, ha traído, eh, en lo que va implementado, eh, muchos cambios a los derechos de los trabajadores y dándole voz en el lugar de trabajo, verdad, trayendo un proceso para que puedan resolver quejas, puedan hacer comentarios y mejorar sus sitios de trabajo, eh, y lo más importante, asegurar sus derechos, entonces, ah, ah, cuando vamos a celebrar esto, pues, en la pantalla están viendo un volante, verdad, eh, el sábado 24 de septiembre, eh, vamos a estar haciendo un, una celebración, queremos decir, aventar la casa por la ventana, eh, va a ser de tres a seis y media, verdad, eh, y vamos a tener cantantes ahí, tenemos a, a Pia Zapata, una cantante chilena, también tenemos a Tisi Hinojosa, una cantante igual famosa aquí en Vermont, y, y Kat, verdad, tenemos ahí otra cantante de aquí de Vermont, eh, como Pia canta en español, va a haber música en español, y ya por la tarde vamos a tener en inglés para los aliados, también va a ser una especie de recaudo de fondo, eh, por parte de los aliados, eh, pero la comunidad vamos a ir ahí para celebrar para estos cinco años del programa de Leche con Dignidad, así que estamos invitando a toda la comunidad, y más que todo estamos invitando como a los trabajadores y las trabajadoras en los ranchos de Leche con Dignidad, a que vengan a celebrar, eh, eh, con nosotros el quinto aniversario del programa de Leche con Dignidad. Entonces, también, si la música, no eres tan amante de la música, pues sepas que, que va a haber rica comida, vamos a tener tacos de canasta, vamos a tener tamales, entonces va a estar bien bueno el evento y echar el bailecito por ahí, verdad, así que, eh, quedan invitados para el sábado 24 de septiembre de 3 a 6 de la tarde, eh, ahí la información en el volante. Entonces, eh, bueno, eh, eso todo sobre Leche con Dignidad, eh, otra cosa importante que les quería comentar, hace rato les estaba diciendo, era sobre el volante que hemos estado repartiendo desde el torneo de fútbol, y es acerca del seguro médico gratuito de IHIP, verdad, por sus siglas en inglés. Entonces, ahorita están viendo también un volante en su pantalla, eh, este es un seguro médico, eh, para niños menores de 19 años y personas embarazadas quienes son inmigrantes y viven en Vermont, eh, que también, pues, para aplicar que sea de bajos ingresos y no tienen un seguro médico estatal, verdad, o el Medicaid. Entonces, ¿qué cubre, verdad? Eh, pues, sí, el cuidado durante el embarazo, eh, cuidado posparto, cubre las visitas al doctor, recetas, eh, cuidado dental y días en el hospital. También podría cubrir transporte al doctor. Entonces, eh, cosas así, eh, son las que cubre, verdad, el, el seguro. Así que estamos, eh, esto es algo en lo que hemos estado involucrado, justicia migrante, algunos voceres, líderes de la comunidad, hemos estado, eh, ya hace como dos años y el año pasado involucrado en esta campaña en el estado para que este seguro pasara, ¿verdad? Entonces, está disponible, eh, y, y es fácil de acceder. Pues, ahí vieron el volante y lo vamos a estar repartiendo. Ahí trae todas las preguntas básicas de cómo aplicar, qué se necesita para aplicar, eh, por qué querría, eh, este, el, el, ¿cómo se dice? El Medicaid de emergencia. Entonces, también, qué, qué documentos se necesitan presentar, eh, eso es bien importante, ¿verdad? Eh, y ahí tenemos toda la información. Ahí lo pueden, eh, estar leyendo en pantalla. Pero lo más importante es que, pues, eh, sí, que accedan, ¿verdad? A este seguro los que califican mujeres embarazadas y menores de 19 años. Así que, eh, es algo bien importante. Eh, no toda la gente a veces tiene cobertura para todas las cosas, eh, y a veces sale bien caro, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, el nacimiento de, de un bebé. Entonces, eso es algo que, pues, hay una oportunidad ahí. Eh, bueno, eh, con eso dicho, pues, algunas fechas importantes, eh, que les queremos compartir ya para cerrar el programa. Eh, entonces, las vamos a poner aquí en la pantalla. Y, y básicamente es un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando acá en el programa. Pero ya saben, el 18 de septiembre, eh, vamos a estar desfilando con el Centro Comunitario de Pride por su solidaridad en, eh, hacia el programa, hacia la campaña Leche con Dignidad. Eh, esto cae un domingo, así que aparten el día. Eh, el 24 de septiembre es la celebración del quinto aniversario, lo que estaba hablando. Eh, entonces, y ahí mismo, en el mes de septiembre, vamos a, estamos planeando una asamblea. Esto es para los compas en Maine, eh, para que estén atentos a los que hemos conocido, para que pasen la voz. Queremos hacer una asamblea comunitaria allá para reunirnos y hablar, eh, más de cerca y acercar a los trabajadores que, que están ahí en esa área para que se unan a la campaña de Leche con Dignidad, saber cómo, qué pueden hacer desde allá. Y el viernes 30 de septiembre, eh, va a ser la asamblea en el condado de Franklin. Entonces, para que, eh, estén atentos, eh, eso ya aquí en Vermont, eh, la compañera Rossi es la organizadora de área, eh, contáctele si, si quiere venir, eh, a la asamblea para reunirse con los trabajadores, eh, de su mismo condado y tener estas pláticas de cómo podemos seguir avanzando las campañas aquí a través de Justicia Migrante. Entonces, sí, ahí tienen en la pantalla las fechas, eh, para que no falten, eh, septiembre es un mes lleno, mucha celebración, muchas cosas bonitas, desfiles, celebración, asambleas, entonces viaje, otro viaje a Maine. Entonces, así que va a estar, va a estar cargadito, pero bien, bien bueno. Así que, eh, sí, pues yo con esto dicho, eh, voy a finalizar el programa de Nadando contra la Corriente, eh, esperando a tener, eh, toda la información para la comunidad y que el próximo mes nos veamos aquí, el primer viernes de octubre. Vamos a tener la cita y vamos a esperar estar aquí con Nacho en el próximo programa, ¿vale? Entonces, sí, muchas gracias por el programa, ayúdennos a compartirlo.